Sapo, Rana, Bullfrag y Renacuajos Fuego Sapo, Rana, Bullfrag y Renacuajos Sapo, Rana, Bullfrag y Renacuajos Sapo, Ranas y Renacuajos Fuego, Faya Levanta la mano, aquel que en la calle a Duflain nunca los ha entregado Levanta la mano, aquel que en el taba Duflain nunca los ha entregado Sapo, Sapo, tenga cuidado, tío andan chequeando Sapo, Sapo, tenga cuidado, tío andan vigiando Sapo, hay que quemar ese gusano Habla de la gente, perro, comase un banano Porque en realidad es de tu un fucking villano Porque puedo decir que a veces me ha campeado Sapo, en la lugar de un hermano Ese papelito solamente pa' vigiarlo Luego no le da pa' tapar con papel en la mano Sapo, voy a pegarte un puntazo Levanta la mano, aquel que en la calle a Duflain nunca los ha entregado Levanta la mano, aquel que en el taba Duflain nunca los ha entregado Sapo, Sapo, tenga cuidado, tío andan chequeando Sapo, Sapo, tenga cuidado, tío andan vigiando Yo no churro con él, tiene esa destreza Aquel con su lengua es peligroso como metra Todos los que mira luego bailo, comenta Critican y critican, no te sacan de la mesa Plato principal ya me pican las orejas Cuando los de enfrenta te agachan la cabeza Cuando están en cuadrilla juegan de pistolera Pero muchos los vistos en aguayos quedan Levanta la mano, aquel que en la calle a Duflain nunca los ha entregado Sapo, Sapo, tenga cuidado, tío andan chequeando Sapo, Sapo, tenga cuidado, tío andan vigiando Mala boca, mejor solo la boca O si no es muy pronto te llega la cura Porque pareces una fuck y lora Critica de día, de noche una señora Mala boca, mejor solo la boca O si no es muy pronto te llega la cura Porque pareces una fuck y lora Critica de día, de noche una señora Levanta la mano para aquel que en la calle a Duflain Nunca los ha entregado Levanta la mano, aquel canga el taba de un friend nunca los ha entregado Zappos, zappos, tenga cuidado de ti andan chiquiando Zappos, zappos, tenga cuidado de ti andan bichiando Ya man, ha, chun baka chun, Black Diamond, you don't know Demente, Botnell, Demarcus, the baddest thing Hello Abba, yo Guri, Francis, big up the town Teeter, NATO, criminal brains, natural youth Yo, father dictionary, press in peace I should be crazy I should be crazy I should be crazy Let's be crazy We haveadi dig